Agradecido, agradecido con la gente que me sigue y no es mi medalla, es mi medalla y la de mi entrenador porque él fue el que me llevó hasta aquí y como dije, tenía planificado que iba a decir cuando ganara mi medalla. Mi nombre es Puerto Rico y represento a Luis Colón. Gracias, Ariel. Luis, ¿qué representa esto para el deporte de taekwondo, para la continuación de una camada joven que puede tener proyección más adelante en ciclos olímpicos? Mira, yo lo que quería era abrirle las puertas a todas esas personas que están luchando en Puerto Rico, a todos esos niños, jóvenes, niñas que sueñan con estar aquí y mira, hoy se me hizo mi sueño realidad pero de la mano de un gran entrenador, entrenando tres veces al día, así que sí se puede. Describe el combate, descríbelo, ¿anturriba el brasileño o un país que se está preparando para albergar los Juegos Olímpicos en 12 meses? Mira, en serio fue un combate, me dio mucho pensar y del jefe de la silla aquí, que es un maestro y lo que hace, corazón y contento, contento del resultado, no satisfecho porque podía ser más y me robaron esa medalla de oro, pero siempre hay una revancha y gracias a este caballo que está aquí. Háblanos un poco de eso, ¿qué ocurrió en la semifinal? ¿Dónde queda todo este tema de la protesta, de lo que pudo haber sido o no sido ese pase a la final? Mira, de verdad eso yo no sabría decirte, porque eso se encarga el presidente y los que se tienen que encargar, mi mente era enfocarme en el próximo combate y llevarle una medalla a Puerto Rico en el taekwondo que tanto la necesitaba de la mano de mi entrenador, el Río Oliver. Proyección para ti, pensando en Río de Janeiro, ¿quieres estar allí? ¿Estarás allí? ¿Qué puede esperar el pueblo de Puerto Rico? Sí, quiero estar allí. Luis, algunas palabras para Puerto Rico antes de despedirnos, ¿qué le quieres decir a tu país que te seguirá con esta conquista del bronce en Panamericanos? Señores, Puerto Rico, el deporte une familia. Y esto que está aquí, somos Puerto Rico y vamos a seguir luchando para seguir uniendo familias y llevar la felicidad a Puerto Rico.